Continuando con nuestro curso, ahora voy a mostrarte cómo cambiar el idioma de tu cuenta de Zoom. Para eso, debes de tener instalado el programa en tu PC o laptop. Aquí nos muestra el acceso directo de Zoom. Puedo acceder de esta parte, y si no tengo el acceso directo en mi escritorio, voy a ubicarme en la parte inferior izquierda, en el icono de Windows, donde dice Inicio, y puedo acceder también aquí en Zoom, en la letra Z, Zoom, y también puedo acceder de esta parte. Y aquí nos muestra Zoom en inglés. Puedo acceder de esta parte o puedo acceder de esta parte. Las dos formas son válidas. Ahora, para cambiar el idioma, voy a ubicarme en la parte inferior derecha, donde dice Mostrar iconos ocultos, y aquí nos muestra ya el icono de Zoom. Voy a presionar clic derecho con mi mouse, y luego voy a ir a la quinta opción, donde dice Idiomas. Y como puedes visualizar, se muestran varios idiomas, se encuentra en inglés, y voy a colocarlo en español. Lo seleccionamos, actualiza, y ya se muestra Zoom en español, reuniones de Zoom en la nube, entrar a una reunión, o ingresar. Yo voy a ingresar, y voy a colocar aquí mi correo electrónico, y aquí voy a colocar mi contraseña. Muy bien, y luego ingresar. Y ya, aquí nos muestra todo en español. Empezar, chat, reuniones, contactos, nueva reunión, unirse, agendar, y compartir pantalla. Y con los pasos que te acabo de mostrar, vas a poder cambiar el idioma de tu cuenta de Zoom rápidamente. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por el videotutorial. Nos vemos hasta la siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.